Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Para este avance del capítulo 7 en Papás por Conveniencia, Aide cada día está más cerca de Tino y su ex Guzmán ya se está dando cuenta. Por su parte, Tino va a la escuela a buscar a Ulises y ahí se da cuenta que el chico está a punto de quitarse la vida. Ojalá llegue a tiempo para impedírselo. Por su parte, la prima de Aide le cuenta a Guzmán que Tino es el papá de los mellizos, dejando al hombre sorprendido ya que él piensa que Aide y Tino son amantes. Por su parte, Aide tiene un fuerte enfrentamiento con Circe ya que la joven le echa en cara la forma como los engendró y Aide no le tocó más remedio que pegarle una fuerte cachetada. Gracias por ver el video.